Lo primero que me llamó la atención de la colección Materium de Alcor fue el modo en que fusiona materiales y estilos. Y es que a la hora de diseñar espacios necesitas contar con elementos que además de garantía y seguridad te brinden diferentes posibilidades y te permitan adaptarte a cada proyecto y a cada cliente. Materium es una colección inspirada en el cemento con toques matéricos. Una colección versátil en cuanto a decorados, tonos y formatos que imprime un aspecto moderno e industrial con el que me siento muy identificada. Además, su efecto de resina dota a las piezas de un fuerte carácter y personalidad. Y su agradable textura las convierte en la opción ideal para cualquier ambiente. Para mí, Materium es estilo y es vanguardia. Aún a la perfección, la belleza de lo clásico, pero con un punto transgresor. Y eso es, en definitiva, lo que hace de esta colección algo único y excepcional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!